No puede ser posible que usted firme acá y su hermano esté acá. Yo me voy a eso. Es una investigación. No, escucha, hermano. Un DNI, por favor. Un momento, un momento. Un momento. Mira, mira, mira. Guarden su sentimiento, por favor. Venga. Ya. Todas las células que están... ¿Tienen su número, las células? No tienen número las células. La cantidad son 87. Están en este modo. Están en un apartado. Sí, ya están separadas. Toma el esposo. Toma el esposo. Ya. ¿Cuántas cédulas marcadas? Por favor, ¿se pueden sepedir? Sí, esto. El escenario. ¿Quién va a ser la denunciante? La encargada de mesa, ¿qué lo voy a hacer? No, porque no se puede. ¿Quién me ha dado compañía para que... ...diciendo por la administración, no había una administración. Yo voy a ayudar. Tiene que dejar un encargado aquí. No. Yo voy a ir con usted. ¿Usted? Sí. Sí, sí. Este abre las células y no se mueve acá. Más bien, en la frente de ellas, la célula, lo va a romper para poner a... No, esto se va a llevar con la... No, no lo pueden. No, no lo importen. O marcar, el señor 87. Nosotros no, no nos podés. Tenemos que hacer una... ...dial. Gracias.